Música Hola y se bienvenidos gamers a centrojogs.net, soy el VF y se bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse Seguimos con la historia de Freezer, perdonad por estos días que haya tardado tanto en subir el vídeo, ya sabéis que he tenido un poquito de problema aquí en casita Porque tengo una obra aquí y no paran, llevan un mes y no terminan, ¿de acuerdo? Así que perdonad por tardar Bueno, como ya sabes, seguimos con Freezer, tiramos la bola a Genki, Goku aquí le hemos hecho porbo, pobrecito, y Piccolo también Ay, que te voy a abrazar Vale, pues todo parece que... que ha terminado bien ¡Hostia! Ay, 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 que algunas cosas no cambian Ay, 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 que ya sé que va a pasar, ay, que ya sé que va a pasar, ay, ay Ay, error Freezer, error Ay, ay, ay Madre mía, que te voy a transformar, super saiyah, me he cao en la puta Eso es Estaba ya claro Bueno, como habéis podido apreciar, he tenido que cambiarme lo que es el atuendo del personaje, ¿de acuerdo? Ahora tengo... Espera, espera, que aún se está cabrando Goku Ya, ya Vale, uff Que castañera ha pegado No, 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 no Ah, vale, vale Ahí, puta, vamos hoy Vale, como os decía Me he cambiado el atuendo Con los pantalones de Goku de GT Con las botas de Turles Y con la armadura de Vegetta Los guantes también, obviamente, ¿de acuerdo? Es que no tengo más dinero, ¿de acuerdo? Algunos me diréis No, es que este atuendo no está bien y no sé qué Pero es que no tengo más pasta Entonces No he podido ponerme Otro atuendo, ¿de acuerdo? Bueno, yo estoy esperando a ver si Si me llega ya el Super Saiyan Ahora que Goku se transforma en Super Guerrero Supongo que me darán la habilidad En la tienda de habilidades O no sé Yo indagaré un poco a cómo está el tema Bueno, por ahora está cayendo bastante rápido Freezer Le he dado 4 o 5 castañas, eso Y cae bastante rápido Pero esto es... Pero lo que os digo Está cayendo porque... Porque me he comprado el atuendo nuevo Y estoy quitando bastante Bueno, como veis Las habilidades sigo con la misma Con el Kamehameha Y con el... El Rayo Galen de Vegeta Que a mi parecer Quitan bastante Lo que pasa es que aún no he encontrado Una habilidad definitiva Así que... Perdonad si sigo teniendo La ráfaga volei de siempre Ahí va Como rebota Como rebota Freezer Ya tu culo explota Ja ja Vale Ya se ha puesto nervioso Ja ja Ya se ha puesto nervioso Freezer Vale Ahora supongo que al lanzar la bola Esa energía El planeta está a punto de... De explotar o algo así Supongo Efectivamente es como yo decía Aquí está el planeta Namek A punto de estallar Y nos vamos a enfrentar a Freezer Pero no es justo O sea... Vale, vale Se está poniendo tocho Vale Se ha puesto al 100% de fuerza Aquí ya... Tenemos que tener precaución Uh... Como le vuela la vida Madre mía Como le vuela la vida Goku un super guerrero Es demasiado Es la hostia O sea... Ni me imagino Cuando tenga el tercer nivel de fuerza Tiene que ser la hostia Que como muchos sabéis Yo... Me encanta... El Super Saiyan 3 O el tercer nivel Que decimos por aquí Cada uno decimos una cosa A ver Voy a dejarle que se peguen un poco Ahí, ahí, ahí Goku A Goku no le hacen nada O sea... Está igual de vida Le está pegando unos cuantos toques Freezer Pero no... No le quita nada importante Yo obviamente ya no le quito tanto como antes Se ve que... Al tener esta... Esta transformación Tiene un poquito más de defensa ¡Ay! Tiene la cola cortada Ahora que veo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bolas! 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 ¡Por ti! ¡Oh, oh, 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 oh! Goku le ha lanzado un Kamehame ¡Pero el... ¡Ay! Casi le sigo el combo ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena más grande! Nada, nada Easy, easy, easy Cae fácil Freezer cae fácil ¡Oh! Combinadito Ya está Ya está Ya está Le ganó yo Pues ya está No ha sido muy épico Pero bueno, ya está Ok Mando un rango A Pues muy bien Pues nada, ya está Ahora habrá vídeo o algo así Digo yo No sé Un vídeo Dame un vídeo Vale, sí, sí Vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Bueno, Goku ya dice que fue él solito Y efectivamente es así Le lanza un rayo Kamehame Y... Y lo envía a la Ubi Pues nada, ya hemos terminado Creo que hemos puesto el tiempo... Bien Pues sí Vale, hemos conseguido completar el pergamino Bien Uno menos Una saga menos Qué bien Tenía ya ganas de terminar esta saga Bien, vamos a pensar Aquatico Y... Vale, genial, pues ya está arreglado Pero ahora aún está pensativa Con estos personajes Con Mira y con Toa Mmm Uy, 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 uy Aquí mostramos un nuevo malo Ay, este es el malo de la peli Vale, personaje completamente inédito Yo nunca lo había visto en la saga Dragon Ball Obviamente muchos de vosotros lo habréis visto ya Porque seguís muy de cerca esta serie en otros canales Es normal, pero bueno, esto para mí es mi primera vez Y bueno, veremos de quién carallo es este hombre Vale, pues nada, podemos seguir la historia La leyenda del Super Saiyan Vale, ya he terminado la leyenda del Super Saiyan Y ahora voy a seguir con... Bueno, sí, voy a seguir con la historia, ¿no? Vamos a ver qué... A qué pasamos ahora Año 767 Vale, estaba claro Aquí vemos a Wan hecho polvo Y ya me imagino lo que va a pasar Vale, todos derrotados Wan no ha logrado transformarse en el segundo nivel Y eso significa que... ¿Perdona? ¿Era Mr. Satan eso, tío? ¿Ha derrotado a Goku? ¿Satan a Goku? O, 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 o Esto sí que ha cambiado Vale, lo que decía Nada Ay, Wan, pobrecillo Ay, ay, me muero Bueno, en esta época Célula Iba a decir Freezer Célula Se hace con el torneo Del Célula Tournament Y aquí vemos a Satan Intentándolo Esto será unos instantes Más tarde ¡Hala! ¡Qué patada le he dado! ¿Vale, yo contra Célula? ¿Ya? ¿Ya va esto? Ah, no, no Aún falta Falta ¡Qué patada le he dado! ¡Nada! Que no, que no es muy debilucho Pues nada Esto ya Ya para el lío Vale, Mr. Satan no debe morir Reduce la celula Hasta cierto punto Vale, ok Pues nada Voy a darle a Célula A ver Espero tener bastante poder Para enfrentarme a él Vale Vale, Célula Por lo que estoy viendo Tiene una especie de defensa Que no me deja Y encima me está regateando Todo el rato O sea Vente para acá Vale, vale, vale Ya le estoy dando Manteca fina Nada Nada No me has hecho daño No me has hecho poquita Ah, pues cae rápido Mr. Satan que le lanza piedras Satan le lanza piedras Y le quita un mogollón, eh Por lo que he visto Qué slipante Joder Vale, un poquito Lo de Cañón Gallic Ay, 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 ay No me queda mucho Célula No parece gran cosa Ay, ay, ay No tengo que hablar tanto Y me ha lanzado Un Super Kamehameha Vale, pues toma Cañón Gallic Me ha quitado mucho Pero bastante Y Satan me lo está Haciendo bastante bien No le está quitando Mucha vida Pero ahí está, eh No me están gustando mucho Los ataques Físicos del Super Saiyan Son un poco cansinos Estoy por Por hacerme un personaje humano Y que se pueda transformar En Super Guerrero O algo así No sé, no No sé, no me acaba de gustar Los ataques Pero bueno Ahora ya Ya me lo he creado No voy a cambiar de personaje Pero si me haré Un segundo personaje A lo mejor me lo hago De la raza Buu O raza Saiyan Hay raza Saiyan humana Y le pondré nuevas habilidades Nada, pues Hemos sobrevivido Ante Célula Uf, manda Una tristeza Y hasta aquí El séptimo capítulo De Dragon Ball Sin no ver Si sabéis chicos y chicas Like y favoritos al vídeo O suscribiros En la previa que no veis Entrad en otros juegos Puto en epastos Gameplays entre otros Caja de comentarios Para dudas Impresiones O lo que queráis Y sin nada más que decir Se despide de la vez ¡Sedf delices!